Lo más importante es no callar, sino denunciar y evitar que pueda suceder alguna desgracia. Pero bueno, siendo las 11 horas con 08 minutos de la mañana, vamos a empezar nuestro segmento de noticias virales. Así es, Marcelito, y justamente hacemos un llamado a la ciudadanía, que si usted ha visto alguna situación inusual que no es la correcta y la quiere denunciar, ¿la puede hacer, Marcelito? Al 09693-55555 y se puede convertir en nuestro reportero virtual. Nosotros haremos viral ese video y también haremos conocer su denuncia y sobre todo le vamos a hacer el seguimiento oportuno. Así es, Marcelito y queridos televidentes, vamos a empezar nuestro segmento con una tragedia. Preste mucha atención. Esta tragedia se registró la tarde de ayer en Guayaquil. Una avioneta cayó en la alborada cuarta etapa al norte de la ciudad. Varios ciudadanos, mediante videos aficionados, compartieron en redes el momento en el que la aeronave iba descendiendo. Al parecer, el piloto, al percatarse del problema, empezó a hacer diferentes maniobras para no caer sobre alguna casa o edificio y terminó cayendo en un parque. Por el impacto, la avioneta se prendió en llamas, dejando como saldo dos personas fallecidas, quienes quedaron lamentablemente calcinadas por el fuego. Mientras que el piloto pudo ser rescatado con vida y llevado a una casa de salud. Gracias a Dios. Realmente es un milagro. Un milagro que este piloto haya salido con vida. Así es, definitivamente. Porque imagínense, por lo general no siempre se tiene tanta suerte como en este caso. Lamentablemente las dos muertes. Sin embargo, lo que yo puedo imaginar y el escaso conocimiento de aviación que yo tengo, me imagino que en el momento del desperfecto mecánico, porque creo yo que ha habido un desperfecto mecánico, se paraliza el motor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la avioneta? La avioneta comienza a planear, o sea, está en el aire y utiliza simplemente el viento y el aire para poder ver algún sitio para aterrizar. Sin embargo, el hecho de no tener el motor o la hélice funcionando no le permite ganar altura, sino va a descender sí o sí. Entonces, el piloto se supone que él ve la mejor manera en donde menos daño cause. Estrellarse contra una casa, estrellarse contra un edificio, de pronto estrellarse en alguna parte donde esté muy concurrida. Él, de alguna manera, vio la oportunidad de estrellarse solamente en este parque donde posiblemente visibilizó que había mucho menos peligros. Sin embargo, hay dos muertes que lamentar. Así es, hay dos muertes que lamentar. El piloto, según reporte de las autoridades, se encuentra estable hasta el momento. Al lugar de los hechos, les queremos contar que llegaron los bomberos, quienes lograron apagar el incendio. Por varias horas se detuvo el paso vehicular en esta calle, ya que además de los restos de la avioneta por el accidente, también se cayó un poste de energía eléctrica que quedó en plena vía. Realmente, guau, esta es una ubicación muy concurrida entre Alborada cuarta etapa y Sauces 1, donde muchísima gente creo que la tragedia pudo haber sido aún peor. Realmente es algo sorprendente. En el caso de la elección que hizo el piloto, creo que fue la correcta. Obviamente hay personas que perdieron la vida, pero pudo haber sido aún peor. Por supuesto. Por eso es que también se destaca la buena maniobra y opinión que tuvo el piloto para tratar de estrellarse en un sitio donde menos personas habían, donde no afecten a más ciudadanos. Sin embargo, pues está ya en las noticias, obviamente, que parte de la llanta de la avioneta se quedó prendida en el techo de una de las viviendas. El ala de la avioneta había golpeado el techo de una de las viviendas. Ocasionaron algunos destrozos. Sin embargo, no afectaron vidas dentro de esas viviendas. Así que, bueno, pues una desgracia, una desgracia porque definitivamente es una desgracia. Hay dos personas que han fallecido y... Nos solidarizamos justamente con su familia totalmente. Nos solidarizamos con su familia y, bueno, pues esperamos que el piloto se pueda recuperar lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Así es, Marcelito. Y ahora vamos a continuar con más información de nuestras noticias virales con otra noticia que también nos está aterrando a nivel de país. Nos vamos a ir justamente a Esmeraldas, donde la ciudadanía vive atemorizada por la inseguridad. Esta vez varios sujetos se bajaron de un vehículo color blanco para disparar a diestra y siniestra a varios ciudadanos que se encontraban en una reunión social en el barrio El Panecillo. Presta atención a esto porque los tipos no llegaron a robar, sino al parecer lo hicieron para atemorizar a los habitantes de este sector, quienes al ver lo que estaba sucediendo salieron corriendo a esconderse a sus viviendas. Guau, esto realmente parece una película de narcotraficantes, o sea, de estas peleas que tú dices, o sea, aquí voy a empezar a tirar bala por todos lados, gracias a Dios, no sé si hubieron personas... Heridas o fallecidas. Heridas a lo mejor, pero gracias a Dios no personas fallecidas, pero esto es alarmante. Por supuesto. Aquí están dejando un mensaje, no se están con nosotros o no se sabe, de pronto algún tipo de extorsión o algo por el estilo. Pero aquí hay un mensaje. Ellos se bajan a dar bala y, suerte o tripa, como decimos, si te herimos o te matamos, salado o pelado. Ya, habían varias personas, habían mujeres, hombres, de pronto habían... Ahí está el momento, ahí está el momento donde ellos llegan al carro blanco, se bajan y empiezan a disparar a todos lados. Y empiezan a disparar. Sí, la gente que está del lado izquierdo, mira, se agachan, se ponen atrás del carro para tener algo de resguardo. De protección. Pero, pero aquí hay un mensaje, de pronto una disputa de territorio, disputa de territorio, pelea entre bandas. O un mensaje para una persona de las que estaba ahí, algo, pero yo creo que va más por el tema de territorio. O sea, sabemos siempre que estas bandas se pelean porque hay un lugar donde no pueden ya pasar una que otra banda, o son los dueños de ese espacio, entonces necesitan de alguna manera poder decir, bueno, aquí estamos y no vamos a permitir que esto suceda. Aquí estamos, no te metas con nosotros. Ahora, 2 y 50 de la mañana, 2 y 50 de la mañana, ya de sábado a amanecer domingo, en plena farra, en plena fiesta, estaban los parlantes, las cervezas, obviamente, y llegaron y se les agüó la fiesta. Porque estos no eran, no eran, ¿cómo se llama?, invitados, llegaron de pago, pero se fueron dando bala a todo el mundo. Así es, así es. Y no disparaban, pues, petardos, disparaban balas. Yo a veces pienso y digo, estamos viviendo un momento donde no tenemos que dar chance a nada. No se puede hacer este tipo de fiesta donde puedes compartir afuera en la calle, donde... No, lamentablemente la situación en el país no está para esto. O te hacen este tipo de sorpresas estas bandas, o te van a robar. Ya aquí. Te van a robar porque está compartiendo con tus tragos encima, te van a ir a asaltar. Entonces, por favor, la ciudadanía también que se percate de esta situación y tómela, la prevención necesaria. Pero entonces, en realidad, estamos fritos los ecuatorianos, porque no podemos hacer nada. Lamentablemente, es que lamentablemente... No podemos salir a conversar con amigos o familiares a la avenida de nuestra casa porque nos asaltan. No se puede. No podemos hacer fiestas en nuestro barrio porque la gente se baja y nos dan balas. No se puede. No podemos hacer ir a ver a nuestra enamorada porque de pronto alguien sale por ahí y nos asalta o nos meten un tiro. ¿Qué podemos hacer? Entonces, guardémonos en la casa y no salgamos nunca más. Lamentablemente, hasta que no pase la hora delincuencial que estamos viviendo a nivel país, tenemos que tomar esas precauciones. Así es. Y por eso, casualmente, vamos a seguir con robos a Minimarket. Hay muchos Minimarket que son asaltados, pero esta vez en Quito. Ya se han vuelto, obviamente, el pan nuestro de cada día y siempre lo estamos diciendo. Esta vez, delincuentes con pistola en mano, pues, asaltaron de forma muy violenta a uno de estos negocios que están ubicados al sur de la capital. Los pillos se llevaron los teléfonos de quienes se encontraban ahí. Además, también el dinero de las ventas del día. Pobre, pero bueno. A un hombre que estaba en la puerta, se le llevaron todas sus pertenencias. Los zapatos y encima lo golpearon y le rompieron la cabeza. No hay duda, definitivamente, que a los ladrones no solamente les basta con robar, sino también ya buscan hacer daño. Pero, ¿qué tiene que ver de meterle un cachazo en la cabeza? ¿Para qué? O sea, mira, le quitan los zapatos y lo golpean, le rompen la cabeza. O sea, y el tipo no estaba poniendo resistencia. Eso es lo que a mí me da un poco de rabia frente a estas situaciones. Dentro de que los delincuentes vienen a hacer lo que quieren y vienen a quitar todo lo que nos ha costado tanto. También, ¿por qué hacer el daño en sí? ¿Por qué golpear? ¿Por qué tirar al suelo? Si no, están poniendo resistencia. La gente está colaborando. O sea, me vienes a robar, no quiero arriesgar mi vida, te entrego las cosas y por ahí me vas golpeando. No, pues. ¿Sabes por qué? Porque es como, ¿sabes qué? Es como ablandarlos. Es como no te metan, no me mires, no vayas a salir atrás de nosotros. Prevenir alguna reacción de la ciudadanía. O sea, amedrentar. Más allá de las armas, también. Mira, el tipo está ahí acostadito. Ya le dían, ya estaba, ni siquiera hacía absolutamente nada. No hacía nada. Mientras los otros robaban, es como, mira, ahí lo está cacheando, le está sacando pues su pertenencia, no sé, su dinero. Ahí se llevó el dinero. De pronto, de pronto la bicicleta. ¿Verdad? Ya, como le gustaron los zapatos, ahí ve, le ven los zapatos, préstale los zapatos por acá. Qué locura. Qué locura. ¿Le gustaron los zapatos? ¿Qué? Era la talla del propio ladrón. Pero bueno. Aquí hay tantas personas afectadas, no solamente la persona que está trabajando en estos locales, o puede ser la dueña, o como puede ser una... Mira, el tipo regresa y ahí le metió un sujeto. ¿Por qué? ¿Qué? Sin necesidad. ¿Cuál es el problema? Se estaba levantando nada más porque ya se había ido. No, el tipo, o sea, el ladrón creo que algo se olvidó, que se olvidó de golpearlo de nuevo. Así es, también los clientes que van a comprar, pasar ese mal momento, te van a comprar a veces hasta incluso una cola, ¿no? Hay algo que, o sea, algo sencillo de pasaste por ahí y te pilló lamentablemente el robo y caíste también y te roban tu celular, tu plata, todo lo que vas llevando en este momento. Oye, y hay negocios en los que en realidad no podemos tener las puertas cerradas. Un minimarket vive de los clientes que van a comprar lo que estén necesitando. Así es. Entonces las puertas siempre van a estar abiertas en un minimarket. Entonces, ¿cómo se puede cuidar? ¿Cómo se puede prevenir que los que vayan a entrar son ladrones, son delincuentes? No se puede. Al final los minimarket y todos los negocios van a terminar siendo una especie de cárcel porque van a tener que estar enrejados completamente, tapados enteros, con candado y todo. Y casi que la señora a la que me pida le voy a ir vendiendo porque no hay otra forma. No hay otra forma. Así es. Incluso así te roban. Así es. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar ahora sobre accidentes. Más que accidentes son imprudencias de las personas porque vamos a terminar con una denuncia ciudadana que fue compartida por una persona en las redes sociales. Miren, por favor. Un conductor fue captado transportando dos grandes bultos de gran tamaño en la parte superior de su vehículo que es Lilian. Un acto que pone en riesgo no solamente su vida, sino también la de los demás conductores que se movilizaban por esa vía. Ya que en el caso de caerse alguno de estos bultos se podría ocasionar un grave accidente de tránsito afectando a más personas. Esto ocurrió en la avenida Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. Una vía que es de alto flujo vehicular y también la gente va aproximadamente entre 70, 80 y 90 kilómetros. Ahí dice, ahí decía casualmente. Pero mire. Qué locura. ¿Y qué es que se lleva hoy en día? Son como una especie de bultos de espoja, de tela, porque se mueve bastante. Si tiene movilidad me imagino que no debe ser algo que tenga como algo mucho peso. Es posible, sí, efectivamente. No hay mucho peso, pero hay un gran tamaño. ¿Qué pasa si se afloja esos bultos? Va a caer en el capó de un vehículo, va a caer en el paraíso de un vehículo. Imagínate que se te cruza ese bulto que se cae en una moto. O sea, si pasa una moto por ahí cerca y le cae ese bulto, lo tumba. Lo tumba o pasa un carro muy cerca porque mira cómo se sale para el extremo derecho el bulto horrible. Casi que entra al otro carril. O sea, pasa un carro muy cerca o lo puede mandar también, puede ocurrir un accidente, un desequilibrio y todo. Por supuesto. Qué atroz. Sí, recuerde que al estar en el vehículo, estar en el techo, el viento hace resistencia porque es un bulto de gran tamaño. Son bultos de gran tamaño. El viento hace resistencia y los va a jalar. Puede ser que en algún momento lo tumbe ese bulto, se salga, se arranquen las cuerdas con lo que la iban asegurando y puede ocasionar un accidente. A veces la gente se pasa, a veces la gente se pasa. Yo creo que no es necesario, por lo menos, no sé, busque la manera de trasladar uno, después otro. Pero, o sea, tratando de ahorrar, creo que esto es una locura. La gente, cada vez vemos en Guayaquil diferentes situaciones que trasladan diferentes productos que son realmente que tú dices, quedas con la boca abierta. La vez pasada, ¿se acuerdas que pasábamos un video de una persona que iba en una moto con una escalera? En una moto, con una escalera. La escalera no iba hacia arriba, la escalera iba lateral. No, es una locura. O sea, iba a rayar o a golpear cualquiera de los dos lados. Hacen lo que les da la gana. Cualquier momento, no sé, que me puedo imaginar que van a trasladar. O sea, imagínate donde alguien no ve a la moto, pero no ve la escalera, pum, se lo llevan. Es una locura. Pero bueno, así están las cosas en Guayaquil y también en todo el país. Así que vamos a concluir nuestro segmento ya. Así es, Marcelito. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de esta estupada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!